¿Me aceptarías un envidio? Quiero retruco No tengo nada, voy al mazo Falta envidio No quiero Quiero Falta envidio No quiero Y vamos a cantarle truco Quiero retruco Quiero vale cuatro Quiero ¿Cómo venís para el envidio? ¿Ya el envidio? No, no quiero Truco Quiero retruco Quiero vale cuatro Quiero No tengo nada, voy al mazo ¿Te alcanza para el envidio? Ya el envidio Ya el envidio No quiero Quiero Le canto truco En el envidio En el envidio En el envidio En el envidio No, no quiero Truco Quiero ver Quiero ver Flor Si Si que quiero Si que quiero che Mira acá está el papel No se quien la soy Esta es tu diligencia Truco Y vamos a cantarle truco Y vamos a cantarle truco No No quiero No quiero No tengo nada Voy al mazo Truco No, no quiero Ya el envidio Quiero ver He Si Si Se 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 Gracias por ver el video.